Desde hace días los educadores se han presentado en la antigua escuela Porfirio Brenes para llevar sus documentos de trabajo y conocer el trámite que deben realizar para arreglar su situación de pago. Muchos de los afectados afirman que el servicio no es eficiente y el personal que está en ventanilla no soluciona. Cuando uno llega a la ventanilla normalmente siempre el que está ahí no sabe de qué se trata. No lo podemos hacer en las regionales, como dice la señora ministra, porque usted llega a los regionales y resulta que el sistema no funciona. Otros nos expusieron el problema que están teniendo con la P21. Ahorita me acaban de indicar que es imposible aquí en la escuela Porfirio y en las regionales tener acceso al sistema actualizado. En la P21 mío, en la hoja de personal mío, solo aparecen las lecciones en propiedad. Esto mismo me dijeron hace un mes cuando empezó la huelga, todavía está igual. Vengo a averiguar por qué es que no están los cuadros, las 16 lecciones que faltan. El gobierno este miércoles anunció que a partir del lunes aplicará deducciones salariales a los docentes que no reanuden las clases. ¿En su caso usted está dispuesto a regresar el lunes aunque no reciba el salario completo? No, el lunes no regresamos. ¿Cómo vamos a regresar a las aulas si hay gente que no tiene ni un 5, que le han pagado de febrero para acá 150 colones en un pago extraordinario? Es muy difícil. ¿Usted está dispuesto a regresar el lunes? Claro que sí, sí me pagan. Los padres de familia tienen que entender una cosa, si no recibimos un salario justo y completo no podemos desarrollar bien nuestro trabajo, sus hijos no van a aprender bien. Desde este jueves los educadores con problemas de pago parciales o totales pueden presentarse en cualquiera de las direcciones regionales.